¡Hola Elisa! ¡Sol! 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 Esta es la de Elisa ¡Sol! 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 Saben que aquí suena más que sólido Incluso puedo contemplar Todos los sonicos Es que ven la apariencia de este bro La pasáis peor que un náufrago perdido Sin poder jugar voleibol ¡Que de apariencia este compa hablaba! Se nota que de psicología no sabe nada Y aparte habla de sólido en su patrón el pana Porque ahora dejo tus partículas todas separadas Partículas separadas Me dice que soy el náufrago Hermano está incurado Si fuera el náufrago estaría desjurado Agüeonao No me importa mi hermano porque tengo todas las pistas Estoy naufragando y colgueteando con Mauricio Isla Tranquilo compa Que yo ya abrindo me perdí en el desierto ¡Wilson! Yo sé de psicología no sé nada Si tengo teoría psicoanalítica que es freudiana No sé si entiende este pana Y estaríais sentado al igual que tu nivel Materia plana Pero como este tira todas las rimas Si que te tira este estilo que al toque te arruina Estás en el desierto sin acompañarte ni mina Y te tenís que beber tu orina Pero hermano se traba me habla de la materia plana Si yo te lleno de planas con toda mi materia A ver si podía entenderlo Hip hop por las venas y por las arterias Carnal no polopo como Plimica Extendiste te cambie yo el material No importa no puedo modificar Ahora grites Gracias carnal Tu wafu una mierda Por eso aquí vengo y le gano a este compi Oye Si te la escribís tanto que parece que el cuaderno Se transforma to outfit Ay en outfit pero ya lo viste Me transforma en mierda la mierda igual sirve Aparte no sé si tu lo viste Que dijiste que es material Pero entiende que el rap es intangible Es intangible y yo tengo la profundidad De un sumergible Soy amarillo o submarino a ver si puedes entender Soy marino que te hace desconocer No me importa en Japón arriba toda la gente Que cuando yo improviso sale impotente El rap es intangible Yo lo hago materialmente y cuando rapeo Suento bomba LITERALMENTE Permiso cabrón Permiso cabrón ¿Qué? ¿Qué? Hermano hay un tardo por ahí en la cámara ¡Cuidado! 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 ¡Vamos! 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 Paz E. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vas! ¡Vamos! 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 Tiempo ¿Qué me pasa compañero? Es un ocho cuartos y hago lo que quiero Agarro yo el compás y no desfazo primero Solamente me gusta como hablar Me gusta progresar a mi la instrumental Me encanta solo vacilar con mi carnal Al fin y al cabo tú quieres competir Yo quiero convidar ¿Queréis convidar? Yo quiero compartir para poder volar Si quieres espera que ahora mismo te mate ¿Te gusta volar? Es lo que dice nadie Quiere al rescate, mato pájaros Pa' que el perro lo atrape, pa' que caña Espera que este ya te mata Mi frital de taca y al toque hermano Ya te mando hoy día Querís volar pero empieza toda la cacería Llega toda la cacería con el casamiento Casas viento, no lo siento, que un complemento Se casa intento, tengo el texto con el complemento Pero no me importa, yo me vuelvo violento Por ejemplo, con todo lo necesario Eres el perro casando, yo soy lo que entro 1.9 barrio Con el broma bueno y no es necesario No puedo rimar porque no tengo ni un adversario Pero espera que mando este juez Estás con toda esta rima que suena más concreta Dice casamiento, quiere vender casa y miente Y al final queda como march y le quitan la chaqueta Y le ponen la de fire Este no, cándeles Me espera que ya, mándeles, más nivel Querís vender una casa hermano Pero no te diste cuenta que era asesinato Tranquilo que vi pa' que no lo presumo Imagina que me sale como ninguno No me importa pero me dices que eres el tiro Por la misma de lo oportuno Callate inoportuno, no tengo chaqueta Tengo smogging y en smogging me lo fumo Tranquilo Me encanta y agarrar Me encanta vacilar y tener ya el instrumental Por ejemplo, igual no lo condeno Me sale bueno Como tu primer patrón, también yo vuelo Ya bueno, ese fue tu primer patrón Lo mío fue una respuesta, la misma que no asimbo Ese fue mi primer patrón rapero Fumai tanto con tu smogging que te das lleno de agujeros Por eso, es fumar de tantas que mata Quieres hacerla como quien la lanza y la atrapa La palabra la rescata Porque no es réplica, es que tú y yo empatan Diez, un aplauso, este es más fuerte la vida para la réplica Entre vida, paz y vida, hermano ¿Está listo el jurado? ¿Está listo? ¿Listo? ¿Listo? El jurado, deliría a la cuenta Diez, dos, uno Réplica Réplica, hermano Llega la réplica, hermano 30, 30, 2, 3, 1 Ahí está Chucha, apareció el tena Parte 2, parece el tena Aparece para recibir los créditos 30, 30, 2, 3, 1, hermano 30, 30 10, 30, 30, 30 ¿Dale tú? ¿cychgers, cumberto Oye donde está, mi no distancia? Por acá to 축irito glyаю 49, 60, 30, 30 30, 30, 30, 30, 30, 30 барco, IN. 30, 30, 30, 30 �� Pero yo entiendo que te mando directo para el infierno La profe dijo que vengan como quieran Y todos mis compas y yo habíamos pido de eterno Habíamos ido, te lo tiro Hermano, cuando viene esto es fácil Ritmo escaleta de frágil Por eso Ampli tú te traje a Cajil A Cajil, acá el misil Lo puede soltar porque suena crazy Vi a pensil, no me importa porque no miento Es verdad lo que tú dices porque yo vivo Yo el cuento al cuento No puedo aprovechar, obviamente para Tengo toda la lírica fuera la que se derrama Y más encima que me encanta, voy a pensil Yo te di 5 lucas y que si o si vos vota Y por mi, y lo vayas a hacer Esculiaba tramposo, weón, famio, freestyle En puleto y a lo gozo, encima que es el cuento De Calderón de la Barca, a veces digo Bish y me sigo cebo por Kafka Ey, te salió super mal Al jurado, en serio, tú querís sobornar Vota por mi aunque no te haya dado nada Porque si es que gané yo, ganas inmoralidad Eso es lo que va a hacer Eso es verdad, entonces lo que tú Ahora quieres entrenar De nuevo anda y con la mierda de volar Porque estás lleno el cielo Pero nadie te va a atrapar Es un ojo, coqui Este sí que eres la ama Y yo la coqui Tú siempre bailas y mi freestyle Es lo que hago yo Porque ahora se invierte toda la posición A mí me encanta bailar y es el trete Porque yo todo septiembre bailo la juega Para poder sacarme el siete A lo mejor encima del pi También bailo a ser el jeja De jeja, de jeja, de jeja, de jeja, de jeja De jeja, de jeja, de jeja, de jeja Y me encanta bailar los muletos Y no se nota Estoy en el cielo de la quinta Me gane la gaviota Y no me importa hermano Porque tengo el petú Como la gaviota Y me gane, apaga la luz Y no lo puede rimar así de acá No me importa si no sale un batismado Lo que importa es que igual yo juegue a jurao ¿Sabéis por qué? Porque si no votáis por mí Después vais a estar chico seado ¡Quieto! ¡Cuánto ruido! ¡Que se escuche! Hermanito Bueno hermanito ¿Cuál te gana es? El calapote y la perefa Replica Tu vida vale más que... El jurado vota la cuenta de Tres, dos, uno Se la lleva Juan hermano Fuerte el aplauso